...a vendar con los derechos electorales de los ciudadanos, así como encomendar en la condición de seguimiento que verifica el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de plebiscitos en la República de Honduras. Cuando dicho proceso sea iniciado por algún sector, con total respeto de las atribuciones legales de los poderes de los Estados, las cuales se complementan en los trámites relacionados con dichos procesos. Dado en Cartagena de Innes a los 22 días del mes de mayo de 2011, lo firma Porfirio Lobos de la República de Honduras, José Manuel, José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República de Honduras, y como testigo, Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, de la hermana República de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Es así, como ahora damos paso a este nuevo inicio, este inicio, donde marcamos la democracia, históricamente, esto va a quedar, y estos libros, esto queda, vamos a recordar esta fecha para el resto de nuestras vidas, porque este es el inicio de una verdadera democracia para América Latina, y el inicio de grandes transformaciones para nuestro pueblo dureño. Quiero pedirles el permiso de ahora cederle la palabra a el hombre que ha sembrado la semilla de la esperanza en este pueblo, que ha ayudado a despertar a esta nación, al hombre que hace dos años sacaron a balazos y reciben con aplausos, el señor José Manuel Zelaya Rosales. Solo tienen un mensaje que yo quiero decirlo porque ustedes lo han repetido en la calle, y es que ha quedado maldita contra este pueblo, nunca jamás, nunca jamás. Por eso... este día me siento honrado... ...de saludar a los pueblos de Latinoamérica que han estado al par del Palmas Moreno. por vías pacíficas, por vías diplomáticas, sin violencia, combatimos la violencia desde lo más hondo de nuestro corazón. Los problemas de pobreza, de corrupción, los grandes desafueros de las sociedades latinoamericanas no se resuelven con violencia, sino con más democracia, con mayor participación ciudadana, con mayor transparencia. Gracias compañeros, se está yendo tarde. Dos palabras, dos palabras, fíjense bien. México, aquí presente con nosotros. Gracias Honduras, gracias por acompañar a este Latinoamérica y enseñarnos que sí se puede. Gracias por la oportunidad de ver esta lucha, de abrir la posibilidad de continuar con la democracia en este pueblo. Gracias, presidente. Gracias a todos ustedes. Viva México, viva Honduras. Gracias. Hola Honduras, venimos de Francia. Me llamo Raquel Barrigo, soy portavoz del Partido Bruch y estoy con mi compañera senadora, Agnès Zapag. En julio del 2009 habíamos organizado una manifestación en París para apoyar a Presidente Zelaya y nos habíamos comunicado por teléfono con él y hace dos años que estamos esperando este momento y por eso estuvimos aquí hoy con usted, presidente, para apoyarlos y felicitarlos, pueblo hondureño glorioso. ¡Viva! Estaremos muy pendientes desde Francia a que se ejecuten todos los puntos del acuerdo y en particular el proceso constituyente. ¡Bravo, bravo, pueblo poderano! ¡Un gusto estar con ustedes aquí! Compañeros, compatriotas, conciudadanos, camaradas, hermanos, tenemos una gran agenda que cumplir. Si viene llegando Rafael Alegría, más adelante los representantes de... ¡Viva Honduras! Somos de Gran Bretaña y venimos aquí a expresar nuestro total apoyo a la lucha democrática del pueblo hondureño. Y cuando alguien les diga que los sueños son imposibles, les respondan, ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Viva Honduras! Compañeros, tenemos que temporalmente despedirnos, pero empezamos a organizarnos pueblo por pueblo. ¡Vamos a unirnos! ¡Vamos a proponer una alianza para la constituyente y para el plebiscito y para la lucha! ¡Vamos con la resistencia popular al poder de la nación! ¡Resistimos y venceremos y vencimos! ¡Esta es una victoria del pueblo! ¡Salud, hermanos! ¡Salud, compatriotas! ¡Salud, hermanos! 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 Y hoy de ver un general, ya se siente un nuevo amanecer, y quiere ver, 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 y quiere ver.